¿A qué vuelves? ¿Cuál dirá lo que eres? Este productor es el falde con un que te va a llorar Quiero ver a qué toma el negrito el pollo para ti estaré Quiero ver a qué toma el negrito el pollo para ti estaré Bueno, soy mar people, alegrito, angelito ya ve Bueno, soy mar people, alegrito, angelito ya ve ¿Ay bueno, mar people, alegrito, angelito ya ve Oh, bueno soy mar people, man yo cargado Muchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!